Este 28 de septiembre Mon Laferte Resonará en Quito Únete a la celebración porque hoy Algo es mejor Y vivamos juntos la experiencia Mon Laferte Gira Mundial 2022 Quito, miércoles 28 de septiembre Agoracasa de la Cultura 20 horas Entradas ya a la venta En mitogo.com Mon Laferte Una experiencia Star Shows